¡Aoooo! Bueno, hoy venimos a The Green Corner en La Condesa Y... Pues aquí estamos, ¿verdad? En la tienda, porque es restaurante y tienda Y pues es la segunda parada Ahorita les contamos qué tal Pero seguro, feliz, feliz ¡Adiós! Me enrolló ¿Qué es? Me perdí Tallarín oriental con curry de coco y verduras ¡Qué rico! Está excelente ¿Y qué pediste de tomar? Hice muy bien Jugo de naranja, también está delito Muy bien Para estos fríos, la vitamina C ¡Eh! ¡Claro! Les presentamos a Paulina ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! A ver, espérense Va a probar el udon ¡Qué maravilla, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pediste, Lauris? Yo pedí un ceviche de palmitos Yo pedí un ceviche de palmitos A ver... Soy fanática de los palmitos Están muy bien aderezados Sí Está buenísima ¿Quieres probarlo? Muy bien Pruébalos Este platillo Se llama platillo con causa, ¿no? Porque un porcentaje de lo que pidas, o sea, de la venta total del producto Se destina a Fundación Mídete Se está haciendo un programa con la Asociación Mexicana de la Diabetes Infantil Entonces se dona ahí, ¿no? La fundación Es un platillo con causa Tiene aproximadamente como unos dos meses que se puso ¡Qué! ¡Súper bien! ¿Y cuándo? Este es el... Este es un pastel de zanahoria Ah, pastel de zanahoria Porque hay que recordar que aquí es un lugar orgánico Entonces hay cosas que, si no es temporada, pues no hay Como la tarta de manzana, por ejemplo ¿Qué tal está? ¿Qué tiene arriba? Cuéntanos, cuéntanos No logro distinguir el sabor de esto, pero... La textura del pastel está delicioso Se ve como a membrillo ¿A membrillo? Ajá, te lo juro Está muy rico Va a ser muy buena combinación ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Qué es lo verde? No sé Yo creo que debe tener como, tal vez... No sé, pero está buenísimo No, yo tampoco, es que yo no soy chef Es que no leímos que decía, ¿verdad? Sí, no Pero ahorita preguntamos Está buenísimo Y sí sabe a membrillo ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Tiene como... O sea, el pan está dulcecito Y lo de arriba tiene la suficiente acidez Para contrarrestar lo dulce Está muy bien balanceado Sí ¿Pero qué tal la textura? Está buenísimo Está deli Sí Porque no está seco como esos panes que dices... Ajá Que solo tienen el cacho de zanahoria Y aparte se nota que la zanahoria está fresca Sí O sea, como recién ralladita Está buenísimo Deli Ahorita preguntamos qué es lo verde Un tecito para el food Sí ¡Hola! ¡Hola! Ay, esperen que esto está medio cómodo ¿Ya? Ya Hemos terminado de comer en The Green Corner Y... Ok Ok, mi día ¿Cómo nos fue? ¡Excelente! ¡Excelente! Me iba a ser así, pero... ¡Excelente! ¡Si nos chocamos, todo está bien! Este... Bueno, yo pedí la... El delicioso ceviche de palmitos Sí es un... Sí estaba... Buenazo Miren, leí que llevaba limón, naranja, aceite de olivo, hierbabuena Pero no saben lo bien balanceado que está O sea, lo pueden leer y se oye como súper simple Pero no La verdad es que está... Sí es una delicia Delicioso Y... Un añadido de este platillo es... ¿Qué es un platillo con causa? Por... Hay un porcentaje de lo que ustedes paguen del platillo Se va a la asociación de niños con obesidad No, con diabetes Con diabetes Entonces... Para los niños con obesidad Es el único platillo que tienen con causa Entonces, si lo piden, hacen dos cosas buenas Sí Van a comer delicioso Y van a ayudar a alguien Ajá Entonces... Está súper bien Marimar pidió... Yo pedí un... Este... Unos... Tallarines orientales Que son de los que están hechos con huevo ¿El plato sin fin? Es el plato sin fin O sea, no hay manera de que se termine Comes y comes y comes Y todavía sigue habiendo más y más y más Y lo maravilloso es que está deli Está deli Son verduras, zanahoria y calabaza rallada Con curry de coco Es una cosa de verdad espectacular Porque es un sabor que no te... Como... Que no te perturba O sea, que no es demasiado fuerte No es de estos curries que... Que te... Que te cansan Que te atosigan Ajá Al contrario Es... Es un curry como muy... Muy light Pero no deja de saber a curry Ah, no No deja de saber a curry Porque hay unos que están como muy... No sé Sí ¿Diluido? No sé si diluido sea la palabra No... Sí, o sea, que son muy líquidos Ajá Y que... Sabe feo Pierden consistencia y sabor No, este... Está... Pues... Igual que el carpaccio de palmito Sí Muy bien balanceado Exacto Eso es lo que van a encontrar en esta comida Muy... Muy balanceado Una de las cosas increíbles de este restaurante Es que hay comida para todos O sea, si eres vegetariano... O si eres vegano... Perdón, es que... Llegó un olor fuerte Horrible Yo creí que era marimar Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos estaba descomponido, pero no No... ¿No? Ya sabes que cuando me descompongo te aviso Ya sé Así que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, te voy a asfixiar No, no... Bueno... El punto es... Dejando a la avenza... Es que... Hay comida para todos... Ajá... Vegetarianos... Para los que tenemos una dieta... Normal... Open... No, y lo buenísimo... Es que... The Green Corners se concentra en proveer de productos orgánicos O sea, todo lo que sirven en el restaurante, todo es orgánico Ajá... Y muchos de los... Y precisamente con este... Esta cultura del orgánico Hay muchas cosas en el restaurante que no se sirven todo el tiempo Como nos pasó con la tarta de manzanas Con la tarta de manzanas No es temporada de manzanas, por ende, la tarta de manzanas no está disponible Y... La verdad es que esto es un concepto muy completo Sí Porque es una... Es una empresa que... Que está muy ligada a... Al... Al medio ambiente Es una... Busca que todo sea sustentable, que todo sea orgánico Es un restaurante en el que no hay popotes, por ejemplo Ayudar a los pequeños proveedores Ajá... Y, por ejemplo, lo buenísimo es que hay muchas cosas de lo que comes ahí Que lo puedes comprar en el súper En... Dentro del súper Entonces, si no estás muy seguro de comprar, por ejemplo, las hamburguesas de tofu O las hamburguesas de garbanzo Pues la verdad es que las puedes pedir ahí Ajá... Y al final del día puedes decidir si las quieres comprar o no Pero ya las probaste Entonces, no te lleva sorpresas Y... ¿Qué más? Probamos el... El... Pastel de zanahoria Una delicia Tiene como un... Jarabe Un jarabe Que, por ejemplo, aquí lo que nos dijeron es que no utilizan azúcares Entonces... Nada tiene azúcar Nada tiene azúcar refinado Sí tiene azúcar de... ¿De qué dijo? De palma De palma Se utilizan como... Productos... Todos los endulzantes naturales Exacto Para ponerle a sus productos Entonces... El... Pastel de zanahoria tenía arriba una capa Me parece que era de membrillo Muy buena Y... El pastel está muy bien hecho Porque aparte combina zanahoria con calabaza Frescos Y tiene pepitas, nueces Tiene pepitas, nueces, avena Entonces... Encuentras un... Un postre... Que en verdad... Tiene de todo un poco Tiene grasas... Eh... Naturales... Tiene verdura Así es... Y... Sigues comiéndote un postre delicioso Entonces... Vale la pena venir a probar... Por lo menos... Esos tres platillos que fueron los que nosotros consumimos Y... Pues darle una oportunidad a todo esto orgánico Miren... Que deja algo bueno para tu salud Yo no como... O sea... No soy vegetariana ni vegana Y... Con todas las opciones que había Porque hay carne, hay pollo... Hay... O sea... Hay para todos Escogí un plato que es vegetariano Y la verdad... Estaba delicioso Y me llené un poco Ah... Eso sí Porque como en ese que dicen Que llena comer carne no te dije nada No sé qué... Así me llené Y... Otra cosa que también está buenísima Tienen especialidades del mes Las especialidades de este mes la verdad se escuchaban bastante bien Sí Porque eran como crepas de pollo Este... Tacos de pollo al vivir Ajá... Había como unas cosas... Tenía como cinco... Ah... Y todos los días tienen tres menús diferentes Menús... El vegetariano... El de carne... Que en este caso del reto pues no aplicaría Pero también tienen el macrobiótico El macrobiótico De todos los productos Pero en su versión orgánica Y eso está... Está increíble Y aparte te puedes enterar de... De qué frutas están de temporada Porque son las únicas que vas a encontrar Este... Pastas... Aceites... Jarabes... Endulzantes... Embutidos... Hay de todo... Hay de todo... Pero orgánico... Pero orgánico... Bueno pues vayan a The Green Corner Sí... Este... Hay bastantes sucursales... Pero nada más dos tienen restaurante Que es la de... La Condesa... La de Miguel Ángel de Quevedo... La de Miguel Ángel de Quevedo... Entonces... Y... En Miguel Ángel de Quevedo... Y acá pueden traer a sus perros... Ay sí... Es pet friendly... Recuerden... Solamente en los lugares en los que... Está indicado... O sea no pueden pasar a la tienda con perros... Sí... No pueden entrar al súper con el perro... Entonces... Pero sí se pueden sentar a comer en la terraza del restaurante con su perro... Y... Está padre... Sí... Está muy muy padre... Sí es un estilo de vida... Que está cool... Sí... Porque no necesariamente tienes que ser vegano o vegetariano para... Para poder disfrutar de... De lo que los productos orgánicos ofrecen... A lo mejor es un poquito más caro... Pero yo creo que sí vale la pena... Invertir un poquito más en tu alimentación... En tu alimentación... Porque es a largo plazo... Exacto... Son beneficios a largo plazo... Y pues... Vengan... Si no conocen The Green Corner... Vengan a conocerlo... Si ya lo conocen y nunca se han sentado en el restaurante... Háganlo... Porque de verdad está delicioso... Tienen una carta súper amplia... Hay opciones para absolutamente todos los gustos... Y... Y pues está muy padre... Así que vengan y conozcanlo... Sí... Síganos en Facebook, Twitter, Instagram... Y obviamente en el canal de YouTube... YouTube... Eh... Me encanta... Me encanta YouTube... Soy súper fan... Y bueno... Esperen la próxima semana... Eh... ¿Por dónde andaremos? Yo creo que... Falafelito... De verdad... Falafelito... Y bueno... Si nos vamos ahí... Ya... Encontraremos a dónde ir... Ya encontraremos a otro... Pero esta... Esta semana vamos a andar muy pachangueras... Muy pachangueras... Muy pachangueras... Porque... ¿Qué creen? Vamos otra vez a hacer más cápsulas de cafeterías... ¡Yay! Por si las habían extrañado... Nosotras sí... Vamos a volver... Vamos a volver... Y la primera será... Olga Café... Así que... Estamos de vuelta... See you later... Allegators... ¡Adiós! Una en plural... La otra en singular... No hombre... Lo hicimos bien... Lo hicimos muy bien... Ahora sí... Vamos por buen camino... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!